Canal Puebla.com Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a esto que es Canal Puebla, otra de las emisiones que tenemos para ustedes. Yo soy Emma Chávez y el día de hoy les voy a hablar acerca de los 5 deportes más practicados del mundo. Y bueno, vámonos con el primer lugar. Resulta que la natación es el deporte, uno de los deportes más practicados y los competidores de raza negra, según cuentan, no son buenos en natación porque su densidad, su dimensión muscular es muy grande y esto los hace más pesados. Algunos, bueno, tienen músculos muy pesados, son más para trabajos pesados que para trabajo de natación. Así de fácil. El número 2 resulta que es el fútbol. Claro, no podía faltar, en todo el mundo se conoce el fútbol, en todo el mundo hay equipos de fútbol. Y bueno, resulta que las actuales normas de fútbol fueron creadas en el siglo XIX, con una idea de estandarizar las diversas variantes del fútbol. ¡Me va el avión! Pero bueno, resulta para estandarizar las nuevas variantes del fútbol porque antes las jugaban en escuelas públicas de Inglaterra y eran un poquito más rudas. El número 3 es el vólibol, así como lo escuchan. Y es que resulta que en un partido de vólibol llegan a saltar de 60 a 80 veces para darle a la pelota. ¿Qué tal? El número 4 es el básquetbol. Y como ustedes lo saben, Michael Jordan es uno de los basquetbolistas más conocidos del mundo, más famosos. Y bueno, esto es porque, nada más y nada menos, su récord fue que en un solo partido dio 20 tiros. Así de fácil. Anotó 20 canastos en un solo partido. Y bueno, el número 5 es el tenis. Para todos aquellos que les encanta, bueno, pues fíjense que el tenis viene del inglés, igual tenis, que a su vez deriva de una palabra francesa que se llama Tennessee. Y esta palabra significa tenga usted. Así es que cada vez que llegas y le das, significa un tómela. Entonces, bueno, yo les presenté los 5 datos curiosos de los deportes más populares del mundo. Yo soy Emma Chávez, les mando un besote y nos vemos en la próxima emisión de Canal Puebla. Canal Puebla punto com.